Claro, ese ataque lo iban sustentando en otra agresión que hemos sufrido y llegó la hora de anunciarlo. Bueno, resulta que desde hace dos años por lo menos, ya hemos concluido las investigaciones completas. Se ha dado un fenómeno desde Colombia de extracción de billetes, papel moneda venezolana, de manera constitucional y masiva. A través de Cúcuta y de Maicao. Es de Cúcuta y de Maicao donde hay un centro permanente de ataque a la moneda venezolana, al sistema cambiario y también de extracción de billetes. Hemos hecho una investigación al pelo, pues. Afortunadamente contamos con la cooperación internacional de algunas personas que alertaron y han informado al detalle a nuestros cuerpos de investigación de esta operación. Que además se ha hecho contra otros países en el pasado. La extracción de nuestro papel moneda y del billete de 100 bolívares. ¿Cuál es el objetivo? La desestabilización de nuestra economía, la desestabilización de la sociedad. Dejar el país sin billetes de 100 bolívares. Claro, este tipo de operación cuando se aplicó en el pasado a otros países, esos otros países no contaban con lo que sí, hoy afortunadamente contamos de manera muy avanzada con el pago en el sistema electrónico y las tarjetas que todo el mundo tiene. ¿Quiénes de los que están aquí presentes tienen tarjetas de pago, de débito, de crédito y hacen sus transacciones por la vía de tarjeta? ¿Quiénes? Levanten la mano sin miedo. Ustedes pagan sus cosas por tarjeta, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién no lo paga por tarjeta? El chino Can, vicepresidente del Banco Central de Venezuela. Un aplauso a José Zalamán Katnick. A él le gusta pagar en efectivo todo. Cheque, cheque, dice. El chino tiene muy buen sentido del humor. De todas maneras, a pesar de que el nivel de bancarización es alto, bancarización quiere decir el número de venezolanos que tenemos cuentas bancarias. Y afortunadamente las cuentas bancarias han ido derivando en una tarjeta. Las tarjetas pagan en puntos de venta y en otros sistemas. Y si tú quieres, por ejemplo, trasladarle 10.000 bolívares de la cuenta de Pedro Sánchez a la cuenta de Mariano Rajoy, por ejemplo, tú te metes en tu cuenta y la pasas, ¿verdad? Entonces Mariano Rajoy le llegan 10.000 bolívares. Si no fuera así, a esta altura, el daño sería rudo, para decirlo de alguna manera. Almacenes enteros de billetes de 100. Ahí en Cúcuta, Cartagena, Maicao, Bucaramanga. Yo tengo fotos, no sé si podremos mostrar. Tengan cuidado las que muestran, porque algunos no las enviaron los agentes 0007, los patriotas cooperantes, que dice Diosdado, que se metieron en Alemania, en la República Checa, en Ucrania. ¿Qué les digo? Este local donde estamos se queda pequeño, al lado de los locales que observaron nuestros patriotas cooperantes. Se calcula más de 300.000 millones de bolívares. Que está en poder de las mafias internacionales, dirigidas desde Colombia. En Brasil también. Parte del golpe económico. Recientemente, el Banco Central de Venezuela. Sería bueno si tuviéramos alguna... Toma. Recientemente, el Banco Central de Venezuela, su excelencia, don Salamatkan, dio a conocer la nueva emisión de billetes y monedas. Ustedes sabían, ¿verdad? En los próximos días va a empezar a circular el nuevo billete de 500 bolívares. Y van a empezar a circular las nuevas monedas de 50 bolívares y de 100 bolívares. Bien bonitas, eso sí. Y en ese marco, el uso de mis facultades constitucionales y a través de este decreto de emergencia económica he decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central de Venezuela. y le he dado la orden al general en jefe padrino, al mayor general Néstor Reverol Torres de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes que se lo llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior. Estafadores y mafiosos. Estafadores y mafiosos. Se queden con su estafa en el exterior, compadre. Te quedarás con tu almacén lleno de billetes de 100 en Cúcuta y en Alemania. Queda sin efecto el billete de 100 bolívares en territorio nacional. Y en 72 horas a partir de la publicación del decreto de emergencia económica podrán hacer su canje o depositarlo en su cuenta y luego habrá un periodo de 10 días para que el Banco Central de Venezuela continúe en sus taquillas con el Sevin ahí, compadre con los láser así haciendo su canje todo el que quiera canjearlo. El que no la debe no la time. Miren, están los billetes miren como venden los billetes en Colombia pues debe estar esta comadre nuestra viéndola ya. Están los billetes pues y así le haremos le daremos varios golpes en los próximos días a estas mafias a las mafias a todas las mafias ¿no? Esto es en Europa si mal no recuerdo aquí está mira la República Checa en Ucrania en Alemania entre otros países en Brasil almacenes enteros estos son los patriotas cooperantes que entraron y más allá y más allá ¿hm? Así que bueno ya el Banco Central de Venezuela y la banca pública he ordenado al ministro Reverol que dirija personalmente por el conocimiento que tiene la investigación con todos los órganos de autoridad haga una reunión mañana con la Asociación Bancaria de Venezuela y coordinen la retirada del billete de 100 en 72 horas 72 horas y el Banco Central de Venezuela tomará las medidas sencillas es muy sencillo todo ¿hm? Mañana es bancario claro por eso mañana es bancario da todo tiempo para organizarlo bien chévere mire la persona que trabaja trabaja tiene sus cuentas tendrá todo nuestro apoyo los comerciantes en este caso el transportista que maneja bastante también billetes todo nuestro apoyo venga para acá venga para acá pase por aquí como no la persona común y corriente también muy sencillo se le pone en su cuenta el que lo necesite efectivo tome su efectivo ¿verdad? ahora hay monedita se lo meten en el bolsillo una monedita bien bonita si no trajiste moneda su excelencia así que hay que seguir golpeando a las mafias hay que golpear a las mafias y en los próximos días vamos a continuar este conjunto minutos de de decisiones para defender a nuestro país del ataque que se nos hace inclemente desde Colombia nosotros estamos exigiéndole desde hace meses al gobierno de Colombia por las vías diplomáticas que tome cartas en el asunto y que elimine la resolución número 8 que permite que en la frontera pongan el precio del bolívar que le da la gana y que crea esta lavadora esta bicicleta un precio tiene el bolívar y la moneda en Bogotá en el banco de la república y otro precio tiene las mafias de Cúcuta es un ataque inclemente a la economía venezolana que nosotros tenemos que responder de manera permanente así que permítame voy a proceder a firmar el decreto de emergencia y excepción económica para pasar inmediatamente a tomar la decisión y las medidas en defensa de nuestra moneda espero todo el apoyo de nuestro país cúmplase espero todo el apoyo todo el apoyo de nuestro pueblo todo el apoyo de nuestro pueblo para que nosotros podamos ir deslastrándonos sacando tanta maldad tanto ataque tanta perversidad ahí va a salir seguro la mut apoyar a las mafias que se han robado el dinero porque ellos tienen las manos mira hasta aquí hasta aquí la tienen mira llenas de barro y de estírcol de toda la maldad que se le hace a la moneda a la economía a las finanzas del país toda la maldad esta derecha que ellos creen que destruyendo la economía del país ellos van a venir a gobernar y van a ser recibidos bueno con con cohetes con fiestas igualmente voy a proceder a nombrar a un nuevo jefe de la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras SUDEBAM para que SUDEBAM se convierta como es el SUDEORITA en una espada en defensa de los derechos de la familia venezolana se trata del compañero licenciado Leoncio Enrique Guerra Molina nuevo presidente de la superintendencia de bancos SUDEBAM mano de hierro compañero y a darle un mayor nivel a la unidad de investigación estratégica financiera de la SUDEBAM porque nada de esto debió haber ocurrido hay que llevar uno o dos pasos adelante almirante en jefa proceda a publicar este decreto en gaceta oficial hoy mismo gaceta extraordinaria para que se publique este decreto de emergencia económica y vayan preparando las otras respuestas que le vamos a dar a esta gente en diciembre de contraofensiva